todos los penales si pues estamos casi que hemos ganado casi la partida como en la que he estado yo pero cuidado que este me está follando que me está follando me cago en la madre que me parió me han matado como un gilipollas y he perdido el escudo pues no lo sé si se han llevado me imagino que sí 5 3 venga a ese 4 3 tranquilidad yo llevo 2 medallones ahora si osea que si que has cogido el mío que no 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 me rescates bongo que no me rescates bongo quitará 5 de vida ahora en el set hay uno en el set debajo de antonio hay uno ya no 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 solo queda este quedan 2 eh quedan 2 el otro está debajo del set ya le tengo ya el del set ya le tengo yo el del set no es el del set quien es el este ahí tenes a otro voy a matar me mato me mato esto es solo bien bongo no confiamos en otro lo estoy haciendo bien pero voy a dejar aquí las escudos eh en la tormenta está en la esquina metete para dentro de la tormenta no salgas venga solo tiene que matar mira ahí esta bongo bongo vamos bongo no falla bongo no falla bongo no falla mira como baila bongo no falla bongo no falla No que se me andaban mis No, porque... ahora sí que, voy a volver a la sala y me he cogido no, está chupando la cara al perro Yo digo, o me vuelvo a poner a jugar, o me he hecho para otra cosa, ¿no? He dicho, bueno, bueno, yo debo ir a jugar. Pues vas a jugar tú. No, tío, vamos a jugar. No, con el comandante yo no juego más. Te vamos a dejar con el comandante, bongo. Bueno, vamos a hacer la satisfactorio. En la adrenalina, en la lucha, en la verdad. Todos para uno, uno para uno. No hay tres sin cuatro. Escuchadur. En este mundo virtual somos leyendas sin miedo. Tool Shaking. Te lo dije hace tiempo y no te lo has visto. Y luego estoy yo... El primer capítulo, un polión filógic. Pero ya verás como... El primer capítulo también te me ancha a ver qué hace de filipollas. Bueno, señores. Pero, ¿verdad? Sí, es verdad. No, no. A mí me... Escucha un momento, comandante. Avísale qué plataforma es, a ver si la tiene. Corre. 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 Está suscrito al mismo tema que yo. La opción criminal, ya sabemos que siempre existe. No, criminal no. Criminal no. Avísale. Avísale que hay que suscribirse. De verdad, Tool Shaking, del Silvestre Estaluno, además el productor es Silvestre Estaluno. Bueno, también está mi sobrina, la tonjito, espera. Y... Empieza... A ver, es un mafioso. De los 70 o algo así, está 25 años en la cárcel. No, de los 70 no. Pues si está 25 años, estamos en el 24 en la cárcel. Pero es que cuando entra en la cárcel ya tiene una carrera. Claro, porque tiene 75 años y se toca... Claro. No, no es más a él a nadie. Eso, no vamos a... Bueno, eso lo contamos en el primer capítulo, eh. Ah, ya sé dónde has tocado... A ver, patrulla. Vení de Torre, mamá. Me acaba de llegar un pillo. No, Don Torre. Mejor Torre. No, Don Torre. O Don Torre también. Espera que te mando a ver en la Torre. Porque es que cambia de... Mejor Torre igual, eh. No, pero es que Don Torre te pide ahí... No, no, no. No te pide ni usuario ni contraseña. No, pero luego te toca ahí que si tienes que dar el... No, no, no hay que dar nada. Simplemente descargas y él te lo descarga. Vale. De verdad, eh. Sí, 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 sí. Tool Shocking. Pues mira, me la voy a descargar porque... El típico... Son nueve... Son nueve capítulos. Esta semana sacan la segunda temporada. Y la verdad es que es muy Silvester Stallone. O sea, muy... No entiende lo de llamar ella a la gente. O no entiende lo de que la gente lleve a iPhone. A mí lo que no es gracia me hace de los dos episodios que he visto es eso. ¿Cómo se llama? T-U-L-S-A espacio K-I-N-G. Como rey. Podría llamarse Freilanking. También valdría. Sí. Pero está guapa, ¿no? ¿Eh? Está guapa, ¿no? Está... Mola. Es Peaky Blender hablando más. Y en 2024. Este... Bongo, en el torrent... Te dejo el enlace ya... Y todo, para que te descargue de la película. Vale, pues... Son nueve capítulos... Son nueve capítulos... Sí, la serie. ¿A qué le decís serie? Son nueve capítulos... Y si tienes paciencia en el segundo... Bueno, en el primero, sabes si la quieres ver o no. Nada. Bueno, en los primeros quince minutos... Cuando le revienta uno la cabeza y le deja inconsciente... Para hacerse dueño de un negocio... Sabes si te gusta o no. Y todo porque... No, no, no sangrienta. Pero un negro taxista le llama gánster y dice... ¿Cómo que gánster? ¿Conoces algún gánster? Y dice... Para aquí. Y le para en un negocio y dice... ¿Qué banda lleva esto? Y entra ahí y se queda ahí. Vale. Estas me haces un poco ciencia ficción, eh. Claro, hombre. ¿Cuánto duran los capítulos? No, Rambo era realidad, no te jode. Por los episodios cuarenta y... Cuarenta minutos. Con letras cuarenta y cinco. Mal contados. Vale. Yo no la estoy descargando. Ya te digo que merece la pena, Bongo. Me hiciste ver Gentelman, que es una puta mierda. Está guay, pero es una puta mierda. Esta está mucho más guapa. Vale. ¿Cómo se carga una banda de moteros combates de béisbol? Déjalo, déjalo, déjalo ahí. Yo te digo... Mírate los nueve, que no vas a perder muchas tardes. Y el primero, puedes decir, es un poco flojo. El segundo también. Y en el tercero dices, bueno, este tío está... Bueno, yo la tengo descargándola ya. Bueno, Antonio. Ya no la pasabas con el Naso. Estoy esperando... Yo estoy esperando al 18 de septiembre que sacan la siguiente temporada, porque es que... Un tío de la mafia italoamericana, que se folla, que dice, me paso por los huevos lo que digáis. Gracias. 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 Gracias.